Cuando voy al trabajo Pienso en ti por las calles del barrio Pienso en ti cuando miro los rostros Tras el vidrio empañado Sin saber quiénes son, dónde van Pienso en ti Mi vida, pienso en ti En ti, compañera de mis días Y del porvenir De las horas amargas y ladillas De poder vivir Namorando el comienzo de una historia Sin saber el fin Cuando el turno termina Y la tarde va estirando sus sombras Por el tijeral y al salir de la obra Discutiendo entre amigos Razonando cuestiones De este tiempo y destino Pienso en ti Mi vida, pienso en ti En ti, compañera de mis días Y del porvenir De las horas amargas y ladillas De poder vivir Namorando el comienzo de un victorio Sin saber el fin Cuando llego a la casa Estás ahí Y amarramos los sueños Laborando el comienzo de una historia Sin saber el fin 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 Sin saber el fin